Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Fermuve en Español, China para ti. Bienvenidos a este nuevo video. Muchas gracias a todos aquellos que se han suscrito al canal. Vamos adelante dándoles más información sobre China. El día de hoy vamos a hablar del robo de propiedad intelectual y la transferencia forzada de tecnología. Esto es lo que exactamente alegan los medios occidentales China está haciendo, pero como siempre, no es lo correcto. China tiene leyes de propiedad intelectual increíblemente estrictas y los líderes empresariales de Occidente lo deben saber. De hecho, los medios también deben saberlo, pero creo que ellos eligen más bien ignorarlo. Todo lo que necesitan hacer es ir a un sitio web y ahí van a poder obtener toda la información que necesitan. Curiosamente, ningún método de comunicación que yo haya leído, al menos en Occidente, ha indicado jamás que hayan hecho esto. Pero usted puede visitar la Administración Nacional de Propiedad Intelectual de China y ver qué tan estrictas son las leyes en este país al respecto. Ahora, en el pasado, los medios occidentales y ahora los políticos, que no tienen la menor idea de la verdad, pero sí saben cómo aparecer en los titulares, hablan de las supuestas transferencias forzadas de tecnología, pero la realidad de las cosas es que China nunca obliga a ninguna empresa a hacer eso. Imagínese si lo hicieran. No tendríamos KFC, ni Coca-Cola, ni McDonald's, ya que ninguna de las compañías entregaría sus recetas. Y aún así, ambas corporaciones han reportado ganancias masivas, enormes aumentos en su negocio y se han expandido año tras año. Hay vínculos en la descripción tanto para ver los logros de Coca-Cola como los de KFC. Y el simple hecho de que esto exista, echa por tierra esta teoría. Bueno, China simple y llanamente exige que las grandes corporaciones compartan tecnología, si quieren fabricar productos en China, si quieren utilizar la tierra china, los trabajadores chinos o vender en el mercado chino. Todas las empresas que operan en China, y eso incluye a Ford, GM y todos los grandes fabricantes de automóviles alemanes, acordaron compartir esta tecnología, acordaron. De esa manera, se evita entonces los pagos de patentes, que casi cualquier persona que haya estado involucrada en derecho de patentes, estaría de acuerdo en que son una plaga para la humanidad. No seamos ingenuos entonces, China tiene el mismo sistema. Si ellos quieren operar a escala global, China necesita patentar y registrar su propiedad intelectual. Este es el costo normal de hacer negocios a nivel mundial, al menos por el momento. China necesita jugar bien este juego, pero Estados Unidos una vez más quiere que China deje de hacerlo. La Comisión de Comercio Internacional de Estados Unidos ha publicado un documento sobre este aspecto, pero una vez más lo han basado en meras suposiciones, no en hechos o la realidad. Ellos acusan a China de una aplicación ineficaz de sus leyes y hablan de cibercafés. Yo no sé si algún miembro de la Comisión de Comercio Internacional ha estado alguna vez en China, pero la idea de que los jóvenes chinos se sienten en un cibercafé a ver entretenimiento ilegal está tan desactualizada que, mire, yo realmente no recuerdo cuándo fue la última vez que vi un cibercafé, y mucho menos jóvenes usando software ilegal en este. Y ese es el problema principal del informe. Ellos alegan que todo tipo de bienes y servicios se falsifican de forma rutinaria aquí en China, y que las patentes y los secretos de empresas estadounidenses se infringen habitualmente. Pero lo que ellos dicen es que la información concreta es un poco más difícil de obtener. ¿Qué quiere decir esto probablemente? ¿Los americanos se lo hacemos a los chinos? Por lo que esos chinos deben estar haciéndolo a nosotros. Es proyección. Ese mismo informe habla de piratería informática, y sabemos con certeza que jamás se ha demostrado que ningún chino sea un hacker. Terry Gray, un inglés, hizo un video sobre esto y mostró que cada vez que pensaban que tenían un hacker de algún lugar del mundo, como Rusia o China, resultó ser una persona local en los Estados Unidos, en los suburbios. Nunca han podido demostrar que China esté pirateando, y aquí hay otro lugar donde hablan de ello con un enorme grado de duda. Y, bueno, añaden que tras expresar su creciente preocupación, que hay muy poca información concreta sobre el alcance de la apropiación indebida de secretos comerciales, simplemente no tienen hechos, solo ideas y suposiciones. Ahora no olvidemos que cuando la piratería internacional finalmente se estableció como hecho firmemente en el 2022 y se ofrecieron pruebas, fueron los Estados Unidos los que estaban cometiendo la piratería del programa hipersónico de la Universidad Politécnica del Noreste de China. China no solo alegó, sino que fue un paso más allá y ofreció pruebas y probó a todo el mundo, hay un vínculo en la descripción para que lo vean, algo que los Estados Unidos nunca han podido hacer. Ellos nunca han podido probar que se ha hecho esto. Una vez más, parece que Estados Unidos está acusando a China porque eso es lo que ellos hacen. Si yo lo hago, ellos dan por sentado que China también lo debe estar haciendo. Si observamos cómo operan las corporaciones estadounidenses con patentes cerradas y obligando a la gente a pagar dinero para utilizar esos productos en las operaciones diarias, podemos ver que esto no es algo bueno para la humanidad, es bueno para los accionistas y es bueno para el líder de las empresas. Pero piensa en lo que realmente cuesta un iPhone o cuánto es el precio real de la compra de la nueva computadora portátil que usted haya adquirido. ¿Cuál es el costo real del software sobre que una empresa tiene un monopolio casi global? No se deje engañar. Toda la charla sobre cuánto cuesta el diseño y la inversión y el desarrollo. Observe cuántas ganancias obtienen las empresas y quiénes se benefician de esas ganancias. Ciertamente no son los trabajadores y mucho menos los consumidores. Lo que hace China es mejor para la humanidad entonces. Mejor para las economías más pobres. Y, bueno, sí, malo para alrededor del 1% de la élite estadounidense que está ahora intentando desangrar a la humanidad y aspirar todo el dinero de la sociedad para sí mismos. Y cuando ves a algunas personas como Bill Gates o Elon Musk o Jeff Bezos o la familia Walton que controla más del 50% de la riqueza de su país, debes darte cuenta de que no es China el malo aquí. De hecho, es todo lo contrario. China ahora está trabajando muy duro. Ellos han sacado a su propia población de la pobreza absoluta y está trabajando para hacer lo mismo con el sur global. Eso no es algo que se puede hacer cuando se les está cobrando miles de millones a la gente por el uso de patentes. China tiene un entorno de código abierto en crecimiento. GitHub ya tiene 8 millones de usuarios y más de 20 millones de proyectos. Pero habrá muchísimos más y serán verdaderos programas de código abierto. Su equivalente estadounidense, el GitHub, es 10 veces más grande y es propiedad de Microsoft. Y el acceso a este podría estar restringido como lo está actualmente en Rusia y algunos de ellos en China. Ahora, Michael McCaul, presidente del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, está tratando de conseguir una legislación que impida que China acceda a la tecnología de código abierto. Porque China está abusando del RISCB para eludir el dominio estadounidense de la propiedad intelectual que se necesita para diseñar chips. Esto no me lo estoy inventando yo. Estados Unidos sancionó a China porque estaba avanzando demasiado rápido. Luego, como China encontró una manera de eludir esas sanciones, ahora quieren sancionar el método con el cual China logró lo que hizo. A pesar de que este es simplemente un repositorio de código abierto ubicado en Suiza, y específicamente en Suiza, para garantizar que permanezca abierto. Piense qué sistema prefiere vivir usted. ¿Que China saque a la gente de la pobreza? ¿O que Estados Unidos empuje a más gente a la pobreza? Después de todo, han sido el país más rico del mundo desde 1945. Incluso su propio país ahora está experimentando una pobreza cada vez mayor. ¿Cómo va a ayudar eso al sur global? Una de las formas más sencillas de ayudar a la gente a salir de la pobreza es construir carreteras. Otra forma es permitir el desarrollo tecnológico sin restricciones financieras. Seamos honestos. China tiene un historial comprobado de tener buenos resultados en este trabajo, mientras que Estados Unidos tiene un historial comprobado de hacer todo lo contrario. Bueno, amigos, eso es todo por hoy. Muchas gracias por ver este video. Ya saben qué hacer. Denle un like, compartir, dejen un comentario, déjenme ideas sobre cualquier tema que quieren que les comparta aquí en mi canal. Y bueno, hasta que nos veamos nuevamente, muchas gracias. Ya saben, si quieren apoyar el trabajo que hago, pueden darle clic al link en la descripción y comprarme un café, o pueden usar el código QR aquí en la pantalla si están en China y usan WeChat. Y bueno, hasta que nos veamos próximamente. Chao, chao.